Baby, yo me voy contigo Seguramente tú te vas conmigo Que el party, mami, está encendido Báilame que te lo pido Cuando ella me vio La invité a bailar y solita se prendió Me dijo que no tenía novio Sin pensarlo me acerqué a sus labios Que te quiero romper Bailando en la disco me pidió que le dé Vení dámelo otra vez Deja ya la timidez Que te quiero romper Bailando en la disco me pidió que le dé Vení dámelo otra vez Deja ya la timidez Con la mano en la pared A ti te gusta que te toque Pero desde que te vi me desenfoque Hagamos cositas de una noche Loco por cómo besabas Cuando me bailabas de la confianza la bitch ya abusaba Que me necesitabas Si me iba me llamaba todos los toques que en la pista ya se daban Y si tú te vas me voy Y si tú te vas me voy, me voy, me voy Sabes que yo lo que tengo es fendi mucho dios Yo quiero que tú me bailes low, low, low Sabes que tú me lo haces cabrón Y si tú te vas me voy, me voy, me voy Sabes que yo lo que tengo es fendi mucho dios Yo quiero que tú me bailes low, low, low Sabes que tú me lo haces cabrón Que te quiero romper Bailando en la disco me pidió que le dé Vení dámelo otra vez Deja ya la timidez Bailame sin censura Como dice Nicky vamos a hacer travesura Como Rosalía voy a llevarte con altura No te pongas tensa que conmigo vas segura Y si no tengas dudas Muéstrame ese baile bebé Báilame bien rico en la pared Cómo tú lo sabes hacer Perreo hasta el amanecer Eso que tú tienes que me va a enloquecer Muéstrame ese baile bebé Báilame bien rico en la pared Cómo tú lo sabes hacer Perreo hasta el amanecer Eso que tú tienes que me va a enloquecer Cuando ella me vio La invitó a bailar y solita se prendió Me dijo que no tenía novio Y si pensalo me acerque a su labio Que te quiero romper Bailando en la disco me pidió que le dé Vení dámelo otra vez Deja ya la timidez Que te quiero romper Bailando en la disco me pidió que le dé Vení dámelo otra vez Deja ya la timidez Ya tú sabes que eres Yeah, Joe Taiji Sorry D-boy Decime si no Dímelo Taiji Dímelo Juanfe Estamos matando la liga OP Masivo Records Bailando en la Y Gracias por ver el video